Hola que tal, el día de hoy les traigo la tienda de Fortnite, lo que hay el 11 de mayo y tenemos otra creadora de contenido, su nombre es Alixa, la pueden seguir en Twitch, así como viene ahí, en pantalla, y aquí viene su skin, junto con su mochilita que son unas alitas, como de Tinkerbell, ahí las tienen, y viene con un baile, buenísimo, también viene con su papel de armas, se llama Bubblegum, y su pico, que es un corazón con una flecha de cupido, parece, está la verdad interesante la skin de Alixa, después tenemos este gesto que es botaneando, es Nakin, y tenemos este otro, unas palomitas Jumbo, tenemos este otro gesto de toma 14, uno de cine, y después tenemos esta skin de Ghirlingai, con su capa, y su espada, viene con un pico como de director de cine, y el pico que ya vimos, interesante, después tenemos Monks, con su mochila de banana, y después viene el paquete de halcón, con Kuno, que cambia diferentes estilos, más blanco, gris, y su mochila, muy bueno, muy buena la skin, después tenemos a Keiji, el otro halcón, veamos sus estilos, él ya no cambia, él ya viene así, sin otro estilo, pero si viene con una mochila, con una espada de Samurai, estos son sus picos, de ambos, este es el halcón, este es su paracaídas, su paracaídas, un padre también, y de ahí tenemos a Clash, a Bone Wasp, con su mochila, la estampa de los colores, me agradó, y tenemos estos bailes en la tienda, el clásico, de Rick Ashley, fue, nosotros estamos enseñando un paracaídas, y tengo a un paracaídas, que tenemos Bunga Ruigì, vamos a grabar la ruig deanda, las que termina su crítica de решestyle, Después tenemos lo que son Lausas Y por último tenemos el Sasquatching El camino como el hombre de las nieves Muy bueno Bueno amigos, esto es todo en la tienda del día de hoy 11 de mayo Les agradezco su atención Espero lo hayan disfrutado A favor de Darle like Y suscribirse a mi canal de Abejor 0752 Muchas gracias Gracias